Owari Noble Hatch Capítulo 2. Después de la elección de las armas demoníacas Ichigo y los demás tendrían su primera misión, Ichigo estaría durmiendo pero en su sueño aprovecha y va a su mundo interno para estar al día con su parte Oyo. Oye Rey, ¿sabes que tanto los vampiros nobles como los humanos usan esas armas, verdad? Pregunta Shiro. Sí, ¿qué hay con eso? Pregunta Ichigo. No sé cómo será con los vampiros pero las armas demoníacas que usan los humanos tienen un alma dice Shiro. ¿Cómo? Pregunta Ichigo. Se podría decir que es como un azampacto pero las almas que residen ahí no son parte del portador, son almas ajenas a las que debes doblegar para ganarte el control del arma y si fallas el demonio te controlara a ti dice Shiro. Me recuerda a cierta alma retorcida que le encanta controlar mi cuerpo cuando se le da la gana dice el peli naranja. Oh vamos, no seas así, lo mío tómalo como una especie de castigo por no ser más fuerte, te estoy educando, puedes llamarlo amor duro dice el oyou. ¿Quieres pelear? Pregunta Ichigo amenazante. Sabes que estoy dispuesto a pelear siempre dice Shiro mientras Ichigo con su vaso flash aparece al lado de Shiro y da un espadazo, Shiro lo esquiva y se aleja. Espera un momento, no pensé que atacarías dice Shiro sorprendido. ¿Por qué no? Tú dijiste que siempre estás dispuesto para pelear ¿verdad? Pregunta Ichigo. Es verdad, pero no es costumbre tuya atacar como animal, déjame ese trabajo a mi dice Shiro. No te preocupes, puedes llamarlo amor duro ¿verdad? Pregunta el peli naranja mientras va a atacar a su parte oyou maldita mierda. Dice Shiro mientras agarra su espada y bloquea, estos dos se miran mientras sus espadas sacan chispas, Ichigo suspira. Bien, como tú digas, maldición, eso sí que me sirvió para desestrasarme dice Ichigo mientras se estira. ¿Ahora resulta que soy tu pelota antiestrés? No me tomes a la ligera o acabarás muerto dice Shiro enojado. Como sea, debería irme, ya va a amanecer dice el Shinigami. Si, vete, no quiero ver tu cara por un tiempo dice Shiro. ¿Sigues enojado? Jaja, no te lo tomes a pecho, es muy difícil de digerir el hecho de que no estoy en mi hogar dice Ichigo mientras Shiro chasquea la lengua. Bueno, ya me voy, nos vemos dice Ichigo. Espera, una última cosa Rei, no es propio de mi decir esto pero, debes tener cuidado, hay demasiadas cosas que no conocemos y si subestimas algo podrías terminar perdiendo y esa será mi señal para entrar en acción, no lo olvides, siempre espero a una apertura para salir dice Shiro mientras Ichigo lo mira muy serio. Bien, me voy dice Ichigo mientras vuelve a la realidad, este estaba en su cuarto recostado en su cama. Bien, debería levantarme dice Ichigo mientras coge su uniforme del ejército y prosigue a ponérselo, al terminar este se dirige a una estación de tren, en el camino se encuentra a Ayu. Hola Ichigo, te queda bien el uniforme dice Yuichiro. Gracias, a ti igual te queda bien dice Ichigo mientras estos bajan las escaleras de la estación, al llegar se encuentran a Shinoa. Vaya vaya, se ven bien en esos trajes dice la peli morada. Hola Shinoa, buenos días dice Ichigo. Yo Shinoa, te ves dice Yu pero la chica comienza a sonreírle. Olvídalo dice Yu. ¿No ibas a decir que me veo tan hermosa en este uniforme? ¿Cierto Ichigo? Pregunta Shinoa. Bueno, esto, te ves bien en ese uniforme dice Ichigo. Que inocente, es tierno dice Shinoa mientras Ichigo chasquea la lengua. Cállate dice el peli naranja mientras estos tres suben en el tren. Y bien. ¿Qué haces aquí? Pregunta Yu. Les traigo órdenes, los vampiros del área de Kansai están planeando reconquistar Shinjuku dice Shinoa. ¿Reconquistar? Pregunta Ichigo sorprendido. Si voy allí, ¿podré matar vampiros? Pregunta Yu. Hombre, ¿por qué piensas tanto en matar vampiros? Pregunta Ichigo mientras Yu baja la mirada, el peli naranja se da cuenta. Perdón, creo que toque una herida sensible, no volveré a preguntar dice Ichigo con culpa. No, no te preocupes, ahora que somos compañeros debería decirte mi historia dice Yu mientras le cuenta de su infancia a Ichigo. Yo, lo siento, no tenía idea de que sufriste eso dice el peli naranja. No lo sabías, está bien, solo concentrémonos en nuestro trabajo dice Yu mientras Ichigo sonríe, estos llegan hasta unas puertas para salir afuera de la ciudad. Somos la compañía del demonio de la luna, vamos a salir dice Shinoa. ¿Esos grupos de elite? Pregunta un soldado. Pero si solo son niños dice otro oficial. Baja la voz dice otro. Les están diciendo niños a ustedes dos dice Shinoa. Te lo dicen aquí enana dice Yu. Su personalidad es igual a la de Rukia dice Ichigo. Todavía estoy en mi fase de crecimiento, mi hermana mayor, Mayru, era una preciosidad, tenía unos buenos pechos dice Shinoa. ¿Tienes una hermana? Pregunta Ichigo. Tenía, está muerta dice Shinoa. Yo, lo siento dice Yu. Igualmente dice Ichigo mientras las puertas se abren. Todos perdimos a alguien importante ¿verdad? Pregunta Shinoa mientras estos salen y admitan mis edificios destruidos. Teniente Guren, me niego a aceptar esto, ¿por qué me asignaron un equipo de principiantes? Pregunta una rubia mientras habla con Guren. ¿Quién es? Pregunta Ichigo. No tengo ni idea dice Yu. No sé, ¿será un nuevo miembro? Vayamos a ver dice Shinoa con ironía mientras estos bajan las escaleras. ¿Por qué siento que esto va a terminar mal? Pregunta Ichigo. Bienvenido a mi mundo dice Yu. Al bajar encuentran a Yoichi y Kimizuki. Hola dice Yoichi. Llegan tarde dice Kimizuki. Cállate dice Yu. ¿Qué está pasando? Pregunta Ichigo mientras los demás miran lo que está sucediendo. La chica rubia seguía reclamando. ¿Por qué pusieron a esa enana de Shinoa iragi como líder del equipo? Pregunta la rubia. Oh chicos, llegaron dice Guren mirando al resto del equipo. Ahí está Shinoa iragi dice la rubia. Hola, me alegro de verte Mitsu-chan dice Shinoa con tono burlo. Mientras Mitsu saca su arma, Shinoa hace lo mismo y comienzan a chocar sus armas demoníacas. Bien, creo que deberíamos detenerlas dice Ichigo mientras se acerca. Bien ustedes dos, mejor paren de pelear dice Ichigo mientras Guren desenfunda su espada y desarma a las dos chicas y las agarra del cuello. Déjense de estupideces o irán al calabozo junto a las ratas dice Guren. ¿Qué directo piensa Ichigo mientras las dos se disculpan, tiempo después? Bien, quiero dejar algo en claro, yo iré Shinjuku por otro camino, esta será su nueva compañera Mitsuba Sangu. En la compañía demonio de la luna los equipos son de 5 miembros pero por una excepción serán 6, tendrán que trabajar en equipo y no actuar por su cuenta dice Guren. ¿Entendido, entendiste señor solitario? Pregunta Shinoa a Yu. No puedo prometer nada dice Yu. Es verdad, si hay vampiros que están haciendo sufrir a los niños, hay que detenerlos dice Ichigo mientras bloquea de manera rapuda una patada de Mitsuba. ¿Qué demonios te pasa? Pregunta Ichigo enojado. ¿Tienes buenos reflejos? Ya lo entiendo teniente, estoy a cargo de entrenar a estos dos ¿verdad? Pregunta Mitsuba. La problemática quiere entrenar a alguien dice Guren mientras la rubia empieza a quejarse. Será un fastidio tener que ir con ella murmura Ichigo. ¿Qué dijiste? Pregunta Mitsuba. No es nada dice el pelinaranja. Vamos si eres hombre repítelo dice la rubia. ¿Acaso eres la líder del equipo para andar exigiendo cosas así? ¿Señorita problema? Pregunta Ichigo mientras comienza a burlarse de la rubia. Maldito niño dice Mitsuba mientras Guren tima su espada. Otra pelea más y los castigaré sin parar dice Guren. Perdón teniente dice Mitsuba con miedo. Vamos viejo, cálmate dice Ichigo. Como sea, estos serán sus compañeros, sus misión será simple dice Guren mientras explica la misión, el equipo de Shinoa comienza a caminar por la ciudad destruida. Esto, es terrible, y pensar que la humanidad sufrió tanto dice Ichigo. Parece un sueño ¿verdad? Pregunta Yu. Ojalá no encontremos algún jinete del apocalipsis dice Yoichi. Me he enfrentado a esas cosas antes, no son tan poderosas dice Ichigo. Ustedes eran capaces de matar a los jinetes porque estaban debilitados por las barreras del muro, no se pongan presumidos, cuando están a una distancia de más a un kilómetro de distancia del muro, son muy peligrosos, no pueden comparar a los monstruos que enfrentaron hasta ahora, cualquier error les costará la vida, así que pónganse alerta y mantengan la formación, tómense esto en serio malditos principiantes. Dice Mitsu enojada. ¿Y qué demonios le pasa? Pregunta Ichigo. Es adorable ¿verdad? Se siente responsable por la vida de los novatos dice Shinoa mientras estos siguen avanzando. Es la estación de Arajuku dice Yoichi. Este es el lugar designado dice Kimizuki. Entonces, ¿dónde está el asentamiento? Pregunta Yu mientras escuchan un grito y ven a una niña corriendo siendo perseguida por un jinete del apocalipsis. Un jinete dice Yoichi. Maldición dice Ichigo mientras el y Yu comienzan a correr pero Mitsuba los detiene. No se muevan idiotas dicen Mitsuba. ¿De qué hablas maldición? Pregunta Yu. No rompas la formación dice la rubia mientras la niña sigue corriendo perseguida. Esa niña está en peligro grita Yu. ¿De qué sirve esta compañía si no podemos salvar a alguien? Pregunta Ichigo. Cállense grita Mitsuba mientras Ichigo sale corriendo pero la rubia lo agarra. Es una trampa de vampiros, si intentamos rescatarla, nos matarán dice Mitsuba mientras la niña es acorralada. Bien, entonces la salvaré yo solo, ustedes retirense, no pienso quedarme de brazos cruzados. Mientras matan a una niña grita Ichigo mientras en su mano aparece Zangetsu haciendo que sus ropas cambien a las de Shinigami. Pueden venir tantos vampiros como quieran, los venceré a todos grita Ichigo mientras se va rápidamente con su paso flash dejando a Mitsuba sorprendida. El jinete estaba a punto de matar a la niña pero Ichigo le corta un tentáculo. Huye grita Ichigo mientras la niña hace lo pedido. Muy bien, este mundo está retorcido, no tengo ni idea de donde salió tu especie, pero de lo que estoy seguro, es que son peores que los Sojou y por eso los exterminaré 12 Ichigo mientras su espada se llena de energía espiritual, el ambiente se volvía más pesado. ¿Qué es esto? Pregunta Mitsuba. Es igual a cuando Ichigo peleó contra Yoichi piensa Yu, Ichigo levanta su zampacto. Hetsuga tenso grita Ichigo mientras mueve su espada haciendo que una gran media luna achul salga disparada de esta impactando con el jinete desintegrándolo. ¿Qué poder dice Yuichi? ¿Qué clase de arma es esa? Pregunta Kimizuki. Impresionante dice Shinoa mientras aparecen 3 figuras por el cielo. Ya están aquí, sueltan la carnada delante de los monstruos y capturan a los humanos que intentan salvarlos dice Mitsuba. Estúpidos humanos dice un vampiro. Así que ustedes fueron los culpables dice Ichigo mientras los 3 vampiros se posicionan alrededor de Ichigo, Yu llega. Te apoyaré dice Yu. Bueno, acabemos con esto dice Ichigo mientras los vampiros atacan. Ichigo comienza a defender y dar espadazos, al igual que Yuichiro, Ichigo estaba contra 2. Maldición, ¿cómo puede blandir bien esa arma tan pesada? Pregunta un vampiro mientras Ichigo usa su paso flash posicionándose al lado de este y con un espadazo choca su arma con la del vampiro. ¿Qué pasa? ¿No éramos unos estúpidos humanos? Pregunta Ichigo. No seas presumido dice una chica vampiro mientras va a atacar al Shinigami por la espalda, este solamente patea al vampiro y bloquea el ataque de la hembra. ¿Eso es todo lo que pueden hacer? Pensé que los vampiros darían más miedo dice el peli naranja mientras un vampiro le da un espadazo a Ichigo haciendo que este suelte a Zangetsu y sea clavada unos metros más adelante. Ahora muere dice un vampiro mientras Ichigo solo lo espera. No fastidies grita este mientras da un golpe a la cara del chupasangre y lo estampa al suelo para después saltar hasta donde estaba su espada para agarrarla, Shinoha y los demás entran al campo de batalla, los vampiros se juntan. Armas demoníacas dice un vampiro. Son de las fuerzas aniquiladoras de vampiros dice la chica. Pidamos refuerzos, los capturaremos dice otro mientras Ichigo deja fluir su presión espiritual haciendo el ambiente más pesado. Vamos, ¿por qué no lo intentas? Pregunta Ichigo. Ya basta Ichigo, nos retiramos dice la rubia. Miserable ganado, no se los vamos a permitir dice un vampiro mientras Ichigo se da la vuelta. Entonces ven e impídelos si puedes, te espero dice Ichigo amenazante, el vampiro comienza a sudar por miedo debido a que juraba haber visto como un ojo del peli naranja se volvía negro, los vampiros se retiran al igual que Ichigo y los demás, al llegar a un refugio Mitsu le da una cachetada a Ichigo. ¿En qué estabas pensando? Pusiste en peligro a todo el equipo, fue suerte que no llevarán armas de alto rango, si no fuera por eso dice Mitsuba mientras baja la mirada. Tienes razón, lo siento, pero no me arrepiento de lo que hice, pude salvar a una niña y eso es suficiente para mi, había que rescatarla y lo haré si es que ocurre de nuevo, lo único que puedo hacer ahora es pedir perdón. Odio a la gente como tu, las personas como tu matan escuadrones dice Mitsuba mientras la niña se acerca a Ichigo. Esto, muchas gracias dice la niña con una sonrisa. No te preocupes, solo hice lo que debía dice Ichigo. No te preocupes, ahora te protegeremos dice Mitsuba a la niña. Todavía te odio dice Mitsuba mientras se va. Maldición, que fastidiosa dice Ichigo. Ella tiene un pasado complejo, sea amable con ella por favor dice Shinoa. Está bien, entiendo dice Ichigo, tiempo después todos se tomarían un baño, Kimizuki interroga a la niña y esta revela que el lugar donde la tenían cautiva, la estaciona Motesando, al día siguiente estos parten a la dirección indicada, estos se posicionan a la entrada. Quisiera acabar con esto sin derramar nuestra sangre dice Shinoa. Matarlo sin recibir daño, me gusta como suena dice Yu. Bien, entonces vamos y finalicemos con esto dice Ichigo. Bueno chicos fin del capitulo denle like y suscribanse.